él, tú sabes, ladrón al fin siempre, si tú ves un vehículo con un cristal abajo, no hay nadie adentro o ahogar a alguien adentro, como sea tú tiras el ojo abrí una pistola en el premedio de lo haciendo cuando yo veo que ese loco se devuelve yo seguí caminando, él se loco se devuelve, cuando él marcó ese hierro lo primero que hizo fue yo me empanté cuando yo me empanté el salta chilen, ahora sí, digo yo, bueno, ahora sí ya tú sabes, nosotros con un hierro, ay mi madre, dando fiebre, ahí era que nosotros robamos motores y ahí nosotros en ese tiempo nunca no hubiéramos robado de que motor ni nada empezamos a robar motores todo eso, todo, yo enciendo motor pasó la bicicleta oye muchacho, se fue y ahí para adelante nosotros tuvimos percance tiramos un par de tiros con un par de gente oye oye, no me la soltaba, loco, mira bueno mi gente saludos y bienvenidos una vez más aquí a Guillet TV como siempre dándole la gracia a Dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día esperemos que estén todo bien donde quiera que se encuentren muchas bendiciones para todo el que me sigue y el que no me sigue también que espero que me sigan algún día y activen la campanita de notificaciones para que disfruten de mi contenido mi gente bueno mi gente, hoy venimos con una historia una historia una historia muy picante aquí estamos con el personaje que la corrido de verdad en la calle y en la cárcel esperemos mi gente que ustedes me le den mucho like a este video y comenten allá abajo así que mi gente vamos a empezar creo que hermanito bueno ya ustedes saben aquí estamos con el chilling este es el chilling desde San Juan de la Maguana nos va a contar esa vivencia que ha tenido aquí porque ha sido aquí que él la ha corrido en verdad aquí y ha tenido que salir corriendo en algunas ocasiones para otro pueblo pero él nos va a contar un poco de eso así que presten atención mi gente bueno Chile yo quiero que tú nos cuentes de tu inicio en la calle como tú empezaste en la calle tu niñez como te criaste como fue tu tu adolescencia y esa cosa y etc entonces ya tú sabes vamos a romper ok buenas tardes primeramente como está mi hermanito nos sentimos bien gracias a mi porque adiós bueno vamos a contar un poquito de la historia de lo que queda en Chile mi niñez yo vengo de un campo siempre de un campo de San Juan mi niñez fue una niñez una niñez buena no fue una niñez con tramada ni nada de nada tenía tenía un padre y una madre ejemplares siempre que quería que uno estudie y estudie y estudie vine aquí a Santo Domingo como todo sueño de un campesino quise venir aquí a estudiar pero yo siempre estar allá en el campo en casa no solamente nunca supe lo que era beber alcohol ni nada de nada entonces aquí conocí un par de amiguitos en la misma escuela y de ahí empecé a coger la calle como que le cogí el botico una vez me llevaban me llevaban un bunodín los famosos paris los famosos paris como era que le decían paris semáforos que estudió y de ahí y de ahí yo lo que me salí solté la escuela en banda me metí en mujer y empecé a coger la calle porque en verdad me junté con unos chamacitos que yo quería ser como ellos yo quería saber que era sentir que era lo que era la calle ok y que edad tenía el chilling en ese entonces cuando eligió coger la calle yo tenía de un 16 17 años tenía un 16 un 17 pero yo como te digo empecé a lo malo coro yo siempre era como quien dice el que tiraba la primera piedra pero el que escondía la mano yo siempre era el como te digo el que daba la primera galleta y ya y dejaba todo el mundazo encharcado en el pleito porque no me gustaba pelear yo era pendejo pero empecé a juntarme con un amiguito mío que me voy a reservar el nombre hoy en día tampoco está en la victoria pero mucho lo amo después tuve un par de percases con él nos topamos en la victoria que más pasantito te voy a contar pero de ahí no nos pasó muchas cositas empecé con ello cumplirlo de la mayoría de edad ya yo lo que quería era vivir solo mi mamá yo vivía con primero con una tía mía cuando vine aquí a Santo Domingo vivía con una tía entonces mi tía querían que yo siga estudiando quería que yo quería estudiar incluso hice varios cursos técnicos y todo llegué a un tercero de bachillerato fue solamente a un tercero a un tercero de bachillerato pero hice par de curso técnico y mayoría de edad empecé a trabajar en la zona franca duré un seis o siete meses nada más trabajando en la zona franca y de ahí dije yo no yo voy a soltero en banda empecé entonces lo que fue atracar empecé a hacer atracos con el amiguito mío y de ahí me gustó como eso como el dinero fácil rápido o sea que el comienzo suyo en la delincuencia fue atracarlo sí, sí, sí lo primero que hice fue atracar me acuerdo que mi primer robo fue a a dos señoras cristianas wow a dos cristianas fue le llevé me dijo a mí esto es para ti porque yo siempre andaba yo atracaba con él pero él era todo el tiempo el que arrebataba él arrebataba nosotros en ese tiempo lo que era que éramos arrebatadores entendiste arrebatadores que no no frenaban a nadie de que con un cuchillo y nada nosotros le arrebataban a la cosa a la gente y salíamos corriendo porque él el amiguito mío practicaba boxeo él corría tenía muchas buenas buenas resistencias y yo cuando estaba en el campo yo jugaba pelota que también tenía muchas buenas resistencias corríamos mucho no nos cansábamos en ese tiempo recuerdo yo que lo que él te acuerda de nosotros era te acuerdas cuando salió el barceló como la guitarra que era la guitarra nosotros cogéramos eso y una juca y una juquita ya ese era el teteo de nosotros nosotros no consumíamos no nos comábamos cigarros en ese tiempo nada lo de nosotros era juca y bebida y lo cuero ok háblanos un poquito de ese primer robo usted me acaba de decir que fueron a una a una cristiana de la iglesia háblanos háblanos de un poco de eso qué pasó qué fue que le llevaron esa vez a ese hermano a esa cristiana yo recuerdo que ellas venían caminando en la plazoleta en los mameyes iban bajando en la plazoleta y nosotros ese día íbamos a salir a no mentira nosotros empezamos un teteo temprano empezamos un teteito temprano que había un party por los escalones en los mameyes había un party y eso fue un cómo te digo un un ocho un nueve de la noche ya nosotros se nos había acabado el romo y todo y estábamos como raneando porque en ese tiempo recuerdo yo que estaban los tiempos de soniditas que tú cogías mucho live muchas cosas y no teníamos nada y el muchacho el chamaquito sonaba pilas tenía muchos seguidores en facebook y cogía mucho live entonces y ahí yo lo que le dije a él como yo siempre era el el secundero el que tiraba como el que daba el primer paso pero yo solamente yo lo que le decía era de los que miran dos víctimas o miran dos víctimas pero él era siempre que rebantaba entonces ese día me dijo chile te toca a ti como así chile te toca a ti pero bueno tú eres el que sabe la vaina tú sabes que yo nunca he dicho nada ni nada ¿qué fue? te toca a ti dale y digo está todo vamos allá fui yo le arrebate el primer celular que lo llevaban metido por aquí por la teta pero lo tenía que tú sabes un chín afuera yo le quité se lo arrebate y yo iba a seguir corriendo pero algo como que me dijo como que me devuelva entonces ahí yo lo que agarré también le quité la cartera entonces a la otra le quité la cartera a la otra y salí corriendo recuerdo yo que la cartera era entre 100 pesos estaba un momento que comenzó a llover mi gente entonces chile lo primero que le arrebató a la hermana fueron los celulares si un teléfono le arrebate un teléfono era un recuerdo era como un alcatel pero ella era todo ya era un alcatelcito todo un momento ok ok pues bien recuerdo yo que fue le quité un un celular era como un alcatelcito un alcatel pero ya era todo y en ese tiempo ya lo todo y en la cartera lo que había era 300 pesos 300 pesos pero ya el celular lo vendimos yo creo que fue como 400 pesos fue barato y 300 ya y nosotros terminamos la noche y paramos vendimos el teléfono y nos fuimos para los calones y seguimos el party normal y entonces y qué pasó con esas con esas mujeres no no pasó nada porque todo ladrón al fin que tú haces ya tú lo que tú haces tú llevaste llevaste y hiciste tu negocio y normal y ustedes no les importó que fueran una hermana de la iglesia no no temieron que eran mujeres de Dios y esa cosa no no en realidad no después al tiempo el tiempo ya el tiempo que ya después que uno ya uno estaba acostumbrado a hacerlo cuando ya tú como que ya eso era una monotonía ya de de hacerlo lo arrebato lo atraco tú no no piensas en nada de eso pero después yo mismo después yo mismo me dije que yo o puse como te digo puse un como hice una palabra una promesa que yo no atracaba ni mujeres ni viejos ni niños ya yo después al tiempo por eso fue después del tiempo al tiempo yo dije que yo mujeres personas mayor de edad y niños yo no atracaba después tú el que tigre se fue ahora también depende de la mujer si la mujer tú la veías que andaba se le daba su manazo también y no se encontraron en algún problema por ese robo que le hicieron a esa hermana de Dios no por el robo de la sierva no no encontramos ningún problema con esa sierva o si no encontramos un problema cuando nos robamos la primer juca cuando nos robamos la juca recuerdo yo que fue el micro vámonos vámonos por parte chile que pasó después que ustedes les robaron les robaron a esa sierva de Dios y ahí para allá hablamos de ahí para allá que pasó y ahí nosotros lo que subimos fue a la casa nos cambiamos de ropa normal y bajamos por el party vendimos el teléfono y bajamos por el party siguieron la rumba normal y después de ahí de ese caso que ese fue tu primer caso en la delincuencia tu primer delito háblanos de eso después de ahí después de ahí ya nosotros seguimos robando seguimos robando después yo me el pana hizo un lío por un sitio y se fue a correr entonces yo me quedé yo yo haciendo yo mi lío yo solo porque en verdad yo estoy del que me conoce sabe que yo todo el tiempo he hecho lo mío solo yo con el mío era ese componente ese y ya después conocí otro panita que llegué a hacer un par de cositas pero no con él no me sentía confiado porque hay personas que tú sales pero que tú no te sientes confiado nunca nunca tú siempre tienes una persona que tú puedes hacer de todo con ellos y dices que manito para aquí que manito para allí que la chalela pero tú en el fondo tú sabes que doblan al fondo doblan por eso yo todo el tiempo he hecho lo mío solo yo si me dían una galleta me la dían a mí solo nada más sé yo que me la dían a mí y el que me la dio ok sígueme contándolo qué tipo de delito seguiste cometiendo oh yo mucho delito después vamos a contarte ya tú después del atraco de la hermana qué otro delito cometí después de ese atraco no yo por delito por pila pero después después de ese cuál fue tu segundo delito el segundo ya tú estabas en la delincuencia ya el segundo delito fue que te dije que nos robamos una juca en un litro se armó un juidero ahí me dien unos tiros ahí me dien unos tiros ahí en el reperpero pero que nos quedamos con la juca con todo y todo sí me desperté en el darío con unos fetazos ahí guau guau ahí me dien unos tiros papá no sé cuántos tiros dos tiros me dieron me dieron otro ahí por una juca por una maldita juca no tanto fue por la juca en realidad sino porque con el compañero que yo siempre hacía mi lío él le gustaba pelear al ese bolseador zurdo él le gustaba pelear él le gustaba mucho pelear muchachos mucho mucho pelear pero yo ya si yo ando contigo y tú peleas yo voy a a pelear yo también y ahí tuve mi percance cogí mucho susto con él yo solo aprendí después con él a romper una vez nos metimos en un almacén sí él se vio feo porque él entró adelante ya dentro del almacén había un haitiano pero al loco ser guapo al ser guapo hay gente dice al ser guapo y saber pelear él se burlaba él se burlaba él burlaba burlaba se burlaba heavy a mí me encantaba salir con ese loco de verdad porque la gente que me miraba medio raro yo nada más le decía pero mentira para ser el juiveo claro porque él tenía una mala costumbre que si él ya se iba de un party el party tenía que acabarse claro si él creo que no fuimos no fuimos el party tenía que acabar él tenía que tirar dos o tres botellazos fui al murre pero el juidero con ese loco tú sabes lo que hicimos nosotros una vez Dios mío tú recuerdas el destacamento de los mamés bueno yo no sé ahora pero ahora los destacamentos no tenían puerta alante tú te acuerdas que mayormente el destacamento de los mamés yo no tenía puerta alante nosotros una vez que después que terminamos un party que nos fuimos pasamos frente al destacamento éramos muchos le entramos botellazos al 60 cuadras que estaba recortado de la mesa a recortar como uno durmiendo y le entramos botellazos eso sí y nosotros andábamos por los platos del edificio muchachos ya vamos a ver pero corriendo feo yo nunca hubiese visto policía como ese día pili policía pili policía y ahí seguí lo que seguí el robo con él mismo arrancamos muchos teléfonos porque él y yo lo que arrancamos me gustaba atracapie a mí nunca me había gustado así que atracar me he montado no porque yo siempre he dicho que a pie a ti se te hace más fácil tú irte por cualquier otro sitio un ejemplo tú atracas a uno en la avenida y tú brincaste dos tres dos ese parque para aquel lado ya pero si tú andas montado en un motor tú vas a tener que correr a la calle que si te apareció un policía allá arriba o es más feo a mí nunca me ha gustado a mí me ha gustado todo el tiempo hacerlo a pie a pie yo siempre me he sentido como más seguro hacerlo a pie hablar un poquito ya tú me dijiste que te dieron dos tiros te dieron dos tiros háblame qué tiempo tú duraste para recuperarte y salir a la calle otra vez a robar o atracar como sea no porque los tiros yo le doy gracias a Dios o Dios parece que Dios tiene algún propósito siempre con uno los tiros llegaron fríos los tiros llegan fríos el de ahí yo lo tengo todavía el de ahí atrás yo lo tengo el que me sacan fue ese los tiros llegaron fríos porque fue lejos fue de lejos pero duele sí ya yo he sentido ya yo sé lo que es tiro machotazo puñalas ya yo he aguantado de todo palo pedrabo tellazo porque el que ha corrió la calle que dice fue el que yo digo o escucho que nada más dice que yo doy que yo doy que yo doy y nunca dicen que me dieron ahí es bobo porque se supone que si tú si tú te tienen que dar porque tú estás peleando con una gente que también tiene dos brazos y dos pies y que piensa claro pues mayormente siempre es así siempre dan siempre uno cuando tú te irás seguro cuando ya tú tienes algo planeado ya sea un poquito un poquito más fácil pero cuando tú es algo improvisado te coges tú también o sea y siempre cuando tú ibas de los robos que hiciste de ahí para allá no entonces yo robé mucha batería de carro planta mucho atraco mayormente no iban a la sabana larga la sabana larga con los semáforos los semáforos nos tirábamos arrebatábamos en la ruta 11 que era lo más que a nosotros nos gustaba nos subieron una ruta 11 allá abajo en los mamelles y nos pedían nos dirigía una parada y cuando nos íbamos a pillar pum pum cogían cada uno un teléfono pum pum y nos tirábamos de la guagua y a correr fanáticos eso era mayormente los robitos que a nosotros nos gustaba hacer después al tiempo al él y yo dividimos porque yo dividí con él porque él era muy habilidoso claro él siempre él siempre quería más él siempre quería más o se o se aguachapaba o algo él siempre se aguachapaba entonces yo siempre le decía pero monito mío estamos cogiendo aquí con los dos porque no es 50-50 porque tiene que ser tú no si ni lo que pasa es que tú ves mayormente soy yo mentira si a ti te agarran preso tú vas a decir que fui yo no entonces si a mí me agarran preso yo voy a decir que no se supone que si vamos a coger si uno lo agarran y coge calcio la va a coger uno porque tanto tanto está bien que tienes tú que lo coges y que me agarren a mí en el alto y tú te vayas con todo como quiera yo andaba aquí en el robo como quiera entonces tenemos que ser moche por moche entonces yo dividí con él en verdad dividí con él porque conchale siempre yo iba abajo siempre si nos llevaban los 10 teléfonos él tenía que coger 7 y yo 3 y lo atraco con el compañero tuyo yo hablamos de lo atraco yo también hablaba de rabatadera de celular y esas cosas háblame de lo atraco y de ahí para adelante nosotros una vez coronamos con una guagua en una guagua nosotros íbamos bajando veníamos de brisa veníamos de brisa entonces cuando venimos caminando de brisa no andábamos en nada no andábamos en nada andábamos por ahí en un teteo venimos de brisa lo que tenemos son como 300 400 pesos que nos regaló un tío de él ¿qué pasa? nosotros le pasamos por el lado una jipeta y había una pitola él tú sabes ladrón al fin siempre si tú un vehículo con un grito al abajo no hay nadie adentro o ahogaba alguien adentro como sea tú tiras el ojo había una pitola entre el medio de lo haciendo cuando yo veo que ese loco se devuelve yo seguí caminando el se loco se devuelve cuando él marcó ese hierro lo primero que hizo fue yo me empanté cuando yo me empanté el saltado chilen ahora sí digo yo bueno ahora sí ya tú sabes nosotros con un hierro ay mi madre dando fiebre ahí era que nosotros decimos ir nosotros robamos motores y ahí nosotros en ese tiempo nunca nos hubiéramos robado oye empezamos a robar motores todo eso todo ya enciendo motor pasó la bicicleta oye muchacho se fue y ahí para adelante nosotros tuvimos tuvimos percance llegamos tiramos un par de tiros con un par de gente oye nunca oye no me la soltaba loco mira pana y si me la soltaba me la soltaba ya tú sabes sin el pene porque él tampoco confiaba él era gente que anda contigo pero ahí para abajo no confía digo yo vea que entonces tú si puedes andar con ella y de todo para arriba para abajo y yo contigo entonces yo no puedo andar con ella no porque el que se tira soy yo digo yo ok también tú tienes razón y ahí empezamos seguimos la otra suelta en banda porque en verdad ya la vida me tenía alto porque digo ya que yo cogí calle contigo ya yo aprendí aprendí del mismo una pregunta cuando él sacó la pistola de la jipeta que él encontró ahí él soltó para arriba y en el momento que él tiró no salió ninguna persona el dueño de la pistola ni nada no porque él no soltó él mismo él la cogió se enganchó y seguimos caminando pero caminando un chico más rápido en la primera esquina doblamos entonces más para la antiga porque él sacó plan y tiró para arriba probando y ahora sí y quién va a estar de qué mirando cuando tiran un tiro se supone que cuando tiran un tiro lo que todo el mundo ya es limpio donde tiran un tiro tal vez por la ventanita nada más miran la gente así ya tú sabes de ahí para adelante bueno ahora sí es verdad cuando encontró la pistola comenzaron a trascar de ahí mismo desde que nosotros doblamos dos calles de una vez venía un haitiano como de una construcción ya tú sabes le quitamos el celular al haitiano le revisamos los bolsillos no tenían nada no tenían en los bolsillos seguimos nos embalamos cuando nos embalamos hay un par de gente sentado hay un par de gente sentado en una silla y yo seguí caminando pero yo estoy pensando que él no no nos vamos a tirar ahí porque hay un par de gente ya tú sabes jalo de nuevo porque se crancan donde tú haces ese rian rian todo el mundo tiembla porque la sorpresa de quien la recibe dicen no que la sorpresa de quien la da no la sorpresa de quien la recibe y ahí nosotros seguimos atracando nos salieron un par de atraquitos heavy pero después tuvimos tuvimos un par de percances con mucha gente que hay veces que tú atracas hay gente que te ven atracando una gente y están armados y te tiran plan 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 entonces de ahí tú tienes que responderle también para que vean que no hay miedo no hay tutía entonces de ahí para adelante seguimos la ruta hasta que lo solté en banda hicimos un par de traquitos tuvimos un par de percances con policías todo el mundo ya tú sabes de ahí para adelante gracias a dios nunca nos encontramos nunca nos agarramos de que con pitola ni nada luego andando con ese loco yo tuve suerte yo no tuve suerte fue yo andando solo andando solo me echaban manos pero con él gracias a dios nunca muchachos llegaron a tener enfrentamientos ustedes tuvimos enfrentamientos con personas que nos retiraban a gente y ya tú sabes de la otra calle de una casa de una vez o un agente de un aguajo un vehículo un motor nos tiraban o policía ah no que andando por ahí atracando nos tocamos un DT cuando vi una vez son esos ya ustedes parecen ahí parecen ahí el loco tiraba de una vez y una vez tiraba no tenía ese loco no tenía el pulso para nada después al tiempo después que yo dividí con él fue que yo conseguí una pitadora al tiempo al tiempo ya tú sabes en San Juan de San Juan a la gran y como después tú dividiste con él háblame de eso ¿cómo tú te manejaste solo en la calle? no yo mi familia yo después quería como retirar quería como retirar un chingo quería retirarme porque me metí mujer me metí con una tipa ahí de Valle del Este con la cual yo tengo mis hijos tengo tres niños tengo un varón y dos hembras me quise tranquilo y eso un tiempo duró un tiempo trabajando en discoteca trabajé lo que fue en Ferragamo Candela trabajé en en la Venezuela trabajé en Ombal en Evolution puse un chisme ahí en la en la en la charles quería como quería como tranquilizarme pero no pude muchachos no pude no pude quería que eso yo siempre decía cuando yo tenía el chisme yo siempre decía esperaba una gente después de venderle un chisme en 50 pues ya yo estaba acostumbrado a los cuartos rápidos no tengo ni uno salí por ahí dos o tres manazos tengo dos teléfonos me tiene Juan vendido ya hay cuarto entonces me gustó mucho me gustó más como la calle que 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 está trabajando eso de trabajar con verdad que ok háblanos háblanos de eso de esa experiencia tuya como solista ya a nivel de delincuencia en la calle no tuve tuve mucho problemita tuve mucho problemita mucho solo tuve mucho problemita pero aprendí a defenderme aprendí a defenderme tuve mucho problemita hice mucho descuido mucho descuido bacano mucho como te digo mucha como que se dice cosa de confianza mucho abuso de confianza mucho abuso de confianza ahí se me soltaban esto me soltaban los otros ya tú sabes lo que dices lo que dices boté el barrio boté el barrio por un tiempo ya al tiempo volví y digo muchacho cuando me agarran preso pero el que más preso cae me decía fue bien ahí tuve mucho percance mucho lío mucho mucho lío hice mucho descuido mucho gusto de confianza me soltaban esto me soltaban los otros de ahí entonces conocí a un chamaquito que le llamaban de ahí le llaman peligro le dicen peligro hoy en día no sé dónde está con él aprendí lo que fue a robar motor solamente nos íbano él dos panitas más en dos motores nos íbano para San Pedro Boca Chica La Malena de allá para acá venían cada uno con un motor y atracando todo el que andaba en la calle de allá para acá venían ligados ligados porque tenían una persona que nada más nos decían necesito tantos motores necesito tantos para solas cuando eso estaba en Londalí dando fiebre que necesito tantos motores chachos nosotros estábamos que ya llamábamos el tipo mira vamos con tal y tal el motor es que lo que lo negociábamos sin el tipo del motor ya lo negociábamos eso era cogíamos los cuartos y doblábamos todavía en ese tiempo yo tampoco consumía todavía nosotros la bebida y jugó ya de ahí entonces de ahí yo lo que agarré tuve mi mamá me llevó para San Cristóbal mi mamá me llevó para San Cristóbal murió mi papá entonces de ahí cogí la droga cuando murió mi papá sí empecé ahí cogí a consumir sustancia prohibida de ahí empecé a trabajar nuevamente pero con su mijo me quité de la calle como estaba con mi mamá me quité de la calle mis muchachos tú me dijiste de los motores pero no me hablaste de esa experiencia tuya en los motores los sustos que te llevaste porque tú el que roba atraca algún día se lleva un susto y más eso quitando motores vámonos por parte así de la experiencia tuya porque no me dijiste tampoco cómo era quitar motores si tenían arma de fuego era con cuchillo entiendo si peligro siempre andaba con una chispa encima y otro y otro amiguito de nosotros a no de qué manera le llamaban Donato también Donato tenía su chispa le tirábano a la gente le tirábano los motores había veces que los llevaban parados con candado normal nosotros el preparo recuerdo yo era como una T era como una T una varilla con una T con eso nosotros rompíamos lo abrí conectábano y doblábano no íbamos no llevamos mayormente a nosotros a mí me gustaba más quitárselo a la gente porque al tú quitarle el motor tú también le quitas la cartera siempre con los papeles tú vendes el efecto más caro más rápido no, yo tengo los papeles en el producto pero todo siempre era más fácil a mí siempre me ha gustado más como quitárselo a la gente eso cuando es robado y se está parado en un sitio a mí yo a eso yo le tenía parado ¿Qué tiempo duraste tú en esa vida o sea en ese lado de la delincuencia como robador de motor? yo tenía mucho tiempo bueno empecé a los 18 me quité de robar como a los 25 26 yo digo estamos hablando de los motores ¿Qué tiempo duraste quitando y robando motores? robando motores yo duré año y pico año y pico no no tuvimos unos 10 par de carreritas los policías sí pero no no nos echan manos nunca nada gracias a Dios porque en verdad somos volantes entonces entonces ya háblanos de ahí para allá después que dejaste de robar motor y quitar motor ¿qué pasó de ahí para allá? ahí me metí en familia me metí en familia me quedé de nuevo tranquilo chilling llena mi mamá me llevó para San Gritoval porque en ese tiempo no estaba bien no estaba heavy no estaba cómodo entonces mi mamá fue a conocer a su nieta y no lo que agarró la mujer de una vez le dijo vámonos para allá y se la llevó para San Gritoval me dejó un par de pesos me dijo mira no recoja nada de eso deja todo eso ahí y me fui no me fui para allá porque la familia me ha han querido ayudarme todito lo que pasa es que uno no ha querido recibir ayuda son pudientes mi familia son pudientes todo mi papá viajaba a Estados Unidos casi todos mis hermanos de parte del padre casi que ellos viajan ahora hoy en día hoy en día hay hijos de mi papá solo estoy yo aquí en el país solo después están todas mis hermanas y mi único hermano tanto afuera el único que está aquí en el país es yo mi madre vive aquí va y viene cuando quiere va y viene va y viene cuando yo en verdad la necesito la llamo cuando ella sabe que cuando yo le pido a ella es porque ella sabe que en verdad yo necesito entonces de ahí me quité de la calle pero no vine aquí a la capital de nuevo vine a la capital de nuevo y volví a coger la delincuencia de nuevo pero la vine a coger fue vendiendo drogas sí entonces vine aquí a retorné de nuevo aquí a la capital a trabajar en un punto recuerdo yo que yo lo que trabajaba ahí en un punto en Villa Duarte de vaqueo yo lo que era vaqueo porque cuando tú llegas a trabajar en un punto tú tienes que ser tienes que empezar desde cero aunque tú estés pegado con los patrones olvídese usted lo que tiene que empezar es desde cero obligado entonces de ahí mataron al patrón mío matan ese era patrón mío y ahí vine cogí para los mamelles los mamelles me entregaron un punto háblame 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 de la experiencia de de Villa Duarte qué tiempo tú duraste en el punto de Villa Duarte trabajando ahí yo duré como seis meses porque ahí lo mataron un día primero de enero lo mataron un día primero de enero yo solamente era vaqueo los muchachitos demandados porque entonces yo cae en el uso del consumo de sustancia entonces la mayoría del vaqueo lo que lo tratan como un vicioso yo trabajaba por el vicio yo trabajaba era por el vicio yo vaqueaba era por el vicio cada rato dame esto dame lo otro dame esto entonces cuando ya quería cuando ya querían ser la mitad del turno ya a mí no me quedaba ni uno el patrón tuyo ¿qué lo quitó el patrón tuyo la policía o otro vendedor no eso era un problema que tenían entre puntos de droga entre puntos de droga fue otra persona sí sí fue eso fue bueno todo el mundo casi conoce esa historia de ahí de Villa Duarte entre el difunto Bubu y José los celos eso era un problema todo el tiempo un tiroteo a cada rato muchas personas salieron avaliados muchas personas inocentes que no tenían nada que ver con eso salió mucha gente entonces lo mataron un día primero de enero hace como dos años haciendo eso ya Chile ¿y qué pasó? ¿qué pasó contigo ahí? que tú tú elegiste coger esa vía de meterte en vicio así ¿qué te pasó? no yo cogí el uso de consumo de sustancia prohibida cogí una depresión por la muerte de mi papá cogí una depresión hubo una persona que me ofreció sustancia yo ya conocía yo la conocía pero nunca me la ofreció y ahí yo la empecé a consumir y seguí con el consumo en mi casa nadie sabía yo consumía normal yo consumía una ruleta cuando yo llegaba a mi casa lo que me contaba era mi medicación entonces empecé a seguir trabajando ahí cuando a él lo mataron yo vine a los Mamelles y aquí en los Mamelles entonces seguí trabajando en otro punto que yo no sabía que era del mismo entonces ese me lo entregaron a mí porque tenían para los que trabajaban aquí en este punto tenían para de que la gente de Villa Duarte o sea lo contrario se dieran cuenta de que este punto también era del difunto entonces yo lo cogí a TR el que lo administraba me lo pasó a mí y yo lo cogí a TR me quedé ahí atento a mí hicimos hicimos el punto heavy después que subió entonces el que lo administraba el dueño como que me decía el dueño el dueño lo que quiso vio él vio que yo me estaba buscando heavy no me quiso sacar no me sacó me sacó entonces él sacaba yo me lleno de odio porque después que ya yo cojo el trote que cojo la para de verdad que si frenaban esa gente aquí a quién era que le iban a dar era a mí ninguno de las familias del Taman ese tipo venía a recibir dinero yo tenía que sacárselo de la calle ese tipo no entraba y era lo más guapón y de todo me sacó atento a él digo ok está bien entonces cuando él me sacó oye cómo fue que él hizo que pasa acá él siempre me mandaba 20 números pero él no me lo mandaba a mi directo un primo de él que era quien mayormente buscaba el dinero él me entregaba yo le llamaba a él porque él me entregaba el chamaquete siempre me entregaba eran 10 yo no sabía nada entonces cuando un día me dice eh Chilin vamos a sacarte un cuadrecito de cuando tú entraste y vaina digo oh pero vamos allá yo tengo mi cuaderno aquí está todo ahí empezamos él trajo su cuaderno también lo de él desde que él ve el cuaderno me dice Salta que hay un fallo fallo que no hay ningún fallo digo yo te ha faltado un peso a ti de lo que tú me mandas Salta sí pero aquí falta mucho material y yo ¿cómo así? Salta yo nunca te he mandado cuando le dije siempre de 20 digo bueno aquí nunca he llegado de 20 digo yo aquí hay fotos que yo te las mandaba a ti tú a mí nunca me decías aquí me entregaba tu primo a ver que a mí se me acababa yo le pagaba esos 10 y él me entregaba 10 yo le pagaba 10 y él me entregaba 10 se me acababa la verde yo le pagaba los 80 los 86 los 90 el número que me dejaba y él me entregaba igual que con el duro normal ¿me entiende? entonces quien tiene el hijo es tu primo no se habla con él no que yo todo el tiempo le entregaba a él ¿a quién le creen? ¿a quién le creen? al primo ¿en la sangre? quiso de que de que de que a pasarme de que una causa de que dame palo de que digo ¿pero a quién? tú estás claro que para tú acostarme ahí tú tienes que dame un tiro en cada pie y después dame uno en la cabeza porque yo he parado a mí mandó a otro a otro lambocito que él tenía que hoy en día le voy a echar un rodeo que cada vez que lo veo por ahí lo apesco cejo todavía hoy en día cada vez que le paso por el lado cada vez que ese tipo me ve le da fiebre si pasé por ahí fiebre a ese tipo lo manda a él y que con un palo y que pero ven acá pero yo que he pasado la de esta ahí la de Abel la de todo el mundo tú me vas a venir a mí después que yo te hice esto que tú me entregaste esto que no vendías mil pesos ahora que yo te estoy vendiendo 50 53 mil pesos que son los que te entrego casi diario tú me estás mandando a mí y que yo te debo y que 17 y pico mil de pesos que yo le debía digo yo y todo el tiempo que yo tengo aquí quien me lo paga el jujidero las conexiones que hice yo aquí porque aquí no había conexiones tú no le pagaba a nadie yo estaba aquí aterrudo aquí estaba yo como quien dice atento a mí aquí no se le pagaba a nadie entonces yo te hago las conexiones de todo el mundo ya estamos como quien dice legal como estamos como quien dice legal y tú a mí me salta con esa lo que era a mí recogí todo lo que había ahí y a terror le pasé por el lado con todo digo yo usted quiere vender venga lo que usted trajo eso es mío y si usted mátame y me fui oye me fui caminando mi loco me fui caminando ahora en este tiempo bajo el efecto de la sustancia de todas esas cosas sin parar sin nada sin nada y ahí empecé a trabajar con un amigo con un amigo del mismo con un amigo del mismo que abrió un trabajo sin chiva para arribita ok chile nada a ver qué pasó de ahí para allá cuando tú te fuiste y te llevaste ese material cuéntame no te dieron un problema no yo tuve mucho por cáncer y yo mucho por cáncer yo cada rato cuando yo entonces empecé a trabajar en el otro en el otro punto con el otro amigo cuando a mí no me tocaba el turno entonces yo lo que iba ya y cualquier pesador que estaba ahí yo le pedía que lo que dame un gramo dame dos dame este y lo otro cuando me lo pasaba fue porque pan pan que me reentimaba decía dile a fulano que chile pasó por aquí como así digo dígale eso y ya cualquier cosa dígale eso y ya me mandaba mil mandados mil de todo y mil a mí me sale es matarte le decía yo era cada rato a mí me sale matarte incluso yo siempre le decía la muerte tuya está en la mano mía llévate de mí pero no siempre él por su lado yo por el mío yo sí casi cuando andaba ruleta que yo sabía que nadie de ellos estaba por ahí un cuatro un tres de la mañana que yo sabía que él no estaba por ahí porque él después tenía su muchachito después que él tenía su carajito ahí que yo sabía que ninguno que yo daba un pesador cualquiera que esté ahí ahí cambiaba los pesadores como las mujeres de los panties así mismo lo que daba me tocaba lo que daba eso dígale fulano que yo pasé por aquí anótale eso ¿cómo así? dígale eso y ya y para afuera y me iba y ahí empecé a trabajar después tuve abrillo un punto ahí un metro por atrás de la funeraria en los tres ojos ¿y nunca tuvieron enfrentamiento ustedes dos? no él y yo nunca tuvimos enfrentamiento él y yo no nunca ok sí abrí un punto con un hermano mío que hoy en día todavía está preso en la victoria le digo que ya someto la apelación esperamos que ya salga de ahí abrimos un punto ahí atrás por la funeraria en los tres ojos abrimos un puntico ahí atrás empezamos bien la junta de vecinos nos lo desbarató porque entramos llegamos ahí como que nosotros amamos nosotros y nosotros si se supone que cuando tú vas a abrir un punto en un sitio que tú no eres de ahí tú tienes que hablar con la gente yo hablé con un par de personas pero ya después que ya estaban en el bópez después que la junta de vecinos nada y nada la junta de vecinos nos hizo cerrar al otro día me quedé yo durmiendo en el punto al otro día me echan mano los policías se tiran al otro día porque ya la junta de vecinos ya vienen por su querer y todo me echan mano pero me sueltan el mismo ese hermano ¿qué pasó con tu hermano? no, mi hermano tuve un problema fue por caer preso en la victoria pero él él siguió después vendiendo él vendiendo por su lado porque él siempre vendió todo el tiempo vendió su sustancia su sustancia todo el tiempo vendió su sustancia él siguió vendiendo porque nosotros abrimos allí pero él siguió vendiendo por su lado siempre y nunca lo de él se ha quitado él todo el tiempo lo de él normal y de ahí entonces yo lo que cogí fue mi miradito normal y ahí cogí para y ahí cogí para Boca Chica y en Boca Chica duré mucho trabajando en un punto pero no es un poquito ¿qué pasó? me dijiste que caí te la victoria sí, sí caí preso la victoria caí preso por el en verdad yo caí preso fue como por un malentendido sí caí preso por un malentendido en verdad cogí una cárcel que a mí no me tocaba yo que he hecho tantos juiceros tantos libros tantas vainas yo caí preso por algo que yo no hice algo que yo no hice se me pegó un robo pero un robo que se me pegó a mí yo me encuentro unos documentos una cédula una tarjeta de crédito débito seguro un trozo de vaina pero me los hayo tirado no una cartera sino tirado aquí como que atracan a esas personas y botan los documentos y yo lo voy recogiendo 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 hasta que lo cojo no doblo yo una esquina me para una patrulla me paro no ando en nada me paro y ese documento y yo mire yo iba a par hablador al fin yo iba a par de atacamentos ahora mismo entregué ese documento me lo acabo de encontrar porque acaso una persona lo atacaron o algo llevan par de atacamentos ahí en el destacamento es lo que dicen ah pues el muchacho tiene esa querella puesta llaman al muchacho cuando el muchacho llega dice que había un flaco largo igual que yo en el robo ay mi madre a mi me dieron golpe como a mi nunca me habían dado me dieron pila de golpe que yo me robé dos plamas tres latos que me llevé ochenta y pico mil de pesos de la casa dos cadenas de oro que me llevé una copeta doce dije yo dios mío padre celestial y eso era golpe y golpe y lo policía que donde está que donde está eso que donde está eso yo no me le decía yo le voy a la vida yo no sé de eso cada vez que yo le decía yo no sé de eso hermano mire a mi me siento a mi me di wey a mi me dieron golpe mira que nunca me habían dado a mi nunca nunca me sometían y me hicieron la maldad me hicieron la maldad caí preso por eso que yo no hice ahora yo espero en dejar de ese muchacho porque yo no borro ¿qué tiempo hiciste por eso? hice dos años y pico wow dos años y pico dos años y como cuatro y pico meses háblame un poquito cuando tú llegaste ya la victoria por primera vez háblame no porque no yo conocía la victoria porque yo siempre iba a visitar tú iba a visitar si no no es lo mismo pero ya por más o menos malopanita que tenía que ya habían caído preso ya yo sabía más o menos cómo se movía eso yo duré un tiemposito primero en San Luis en lo que cada vez que subíamos a a la fiscalía que hubo ya los que estaban conmigo en San Luis iban llegando iban llegando y yo fui como que digo yo yo estoy claro que yo voy para allá manito mío cualquier cosa también tenía un par de panas allá que de ahí yo llamaba yo no estoy abobiado o cualquier cosa no manito si tú frenas aquí todo frío que tú no vas mal pasar porque tú has bregado de tigres me han dicho mucho pero yo siempre he dicho coño y tú el preso dice eso pues ya me lo habían dicho mucho ya me hubieran hecho mucho y todo me hubieran contado mucha historia y ya yo sabía cómo era que bregaban los presos me llegó la victoria cantan cinco años cinco cinco años cinco años a mí se me salían las lágrimas no había un familiar sabes que yo subía solo ni un familiar nadie ni mi mamá ni mi hermana ni un primo ni un sobrino nadie ni la mamá de mis hijos nadie yo solo ya tú sabes cuando tú estás solo que el jueves te ves que estás estudiando solo lo que van a decir este delincuente de verdad se le va a pegar eso ahí va la victoria ahí va la plancha ahí en la plancha tú sabes que tú llegas preso nuevo de una vez yo tenía piel de cabello ya tú sabes llego sin lenguaje me recortan a taco ya yo en la plancha ya yo hubiera mandado un par de mandaditos a par de panas que ya sabían que yo estaba ahí ya yo iba ese chamaquito es mío cualquier cosa es mío ya tú sabes duró como 13, 14 días en la plancha y ahí cojo me dijito para los alpones ahí me dijiste para los alpones ahí me fui para un pana no, no no te tengo que ranear gracias le doy a papá Dios que no raneo no llegué a ranear porque de ahí me dijiste para los alpones y un pana me dijo quédate ahí no le pare hasta que tú breguen una vainita duré ahí como 6 meses con él ahí aprendí lo que fue lo que pichaba después conseguí un par de loquitas no hay una vaina que le guste más a las mujeres que un preso conseguí una tipa de Villa Duarte de Villa Duarte ya tú sabes la tipa me llevaba los míos me llevaba coaldos me mandaba coaldos de ahí empecé a pichar empecé entonces lo que era empeñar empeñaba lo que era tenis corra cosa que yo sabía que si se perdió yo tenía salida rápida yo tuve un teléfono cosas rápidas ahí no gracias a Dios nunca si hubiera un par de malocoritas pero entonces yo estaba con para que nadie no tuviste enfrentamiento allá no tuviste problemas no tuve problemas de nada si el jefe a veces me mandé el compañero mío era una máxima en esos dos años no tuviste enfrentamiento un par de trompasitas me di con un par de tigueritos un par de trompasitas llegamos a la cuchillo puñal y vaina pero no no más de ahí siempre llegaban me llegaron a bobía un par de veces cogí mi plancha un par de veces cogí mi palo del mentao caravaggio que todo el mundo lo conoce o lo conocía llegué a coger mi par de llegué a coger mi par de palitos ahí heavy pero siempre en mi lado siempre en mi lado me di a conocer me di a querer de mucha gente no mal pasé y después el chilín salió de ahí de la victoria cuéntame chilín que pasó de ahí para allá cambiaste o seguiste peor yo salí peor de ahí porque el mismo día que yo salí me robé dos motores el mismo día que salí me llevé dos motores me llevé un 90 y me llevé un AX el mismo día el mismo día que salí eso no fue el mismo día me llevé dos motores lo vendí en Villafrancica Villafrancica me quedé ahí después de ahí llamé al pana como el jefe con el que me recibió allá siempre me decía chilen cualquier cosa si tú no tienes pondeíte cuando te vayas frena ya que tú sabes que yo tengo dos basecitas ahí en Boca Chica frena para allá porque tú trabajas de una vez ahí y yo ok también no hay problema entonces de ahí desde que salgo lo que me voy a rular desde que se me acaban los cuatro motores le llame el tipo todo lo que pago abatido de la choza que dale para allá digo y como llego no tengo ni uno salta a diligencia llega chilen y en Villafrancica que tiempo tú duraste yo creo que duré dos o tres días dos o tres días no hay problema teniste para la victoria cogiste para Villafrancica si no no vine para cogí para el barrio pero en el barrio hubieron un par de pana que me vieron no mira que es lo que estaba preso le enseñaba tú sabes la libertad me entregaron me di un par de pesos alguno ya tú sabes un cuatro de la mañana yo sin ni uno en la calle solo no hay nadie no hay familia me llevé dos motores vi un motor cómodo me lo llevé lo vendí habían dos motores que estaban cómodos fui me llevé uno lo vendí volví me llevé el otro ok ya el chilin cambió ya el chilin ya está metido ya hoy en día estoy 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 tranquilo haciéndome diligencia si tranquilo hay cositas que no voy por ahí todavía pero estamos haciendo diligencia o uno tranquilo estamos tranquilos si si estoy tranquilo estoy haciendo diligencia tranquilo no necesariamente ok entonces vamos a despedirlo aquí yo quiero un consejito a la juventud y ahora que la están corriendo ahora tú sabes que hay mucho menos de ahora 16, 14, 13 años que están en la calle desacapados que los peines 30 que los peines 30 que los callacas que los cuchillos esas cosas ¿qué mensaje tú le dejarías a esa juventud? no porque yo hoy en día yo le quiero lo que me gusta le digo le digo a muchos chamaquitos que van subiendo ahora que son frecos porque ahora son más frecos que antes son más frecos y cualquiera ahora en estos tiempos antes cuando tú conseguís un hierro se te hace incómodo en verdad pero ahora cualquiera te saca una chispa hoy en día los muchachos que van subiendo de ahora yo lo que le aconsejo que la cárcel no está buena y no tanto la cárcel porque ya los policías no están en metida a nadie preso ya los policías los que le están dando el piso a los tigres de verdad a los que dicen que son tigres porque hoy en día no hay tigres hoy en día lo que hay dentro de Paraguayo porque antes se respetaba antes se respetaba antes se respetaba antes había tigres de verdad antes había tigres y guapo mayormente yo siempre digo que eran gente bruto porque antes tú le dabas un cuchillo a otro que tú querías pelear con él toma hoy en día los muchachos que van subiendo ahora no le den dolor de cabeza a su madre traten de tener una familia que en verdad estar en la calle no es bueno en realidad no es bueno uno mal pasa uno pasa tal vez hay algunos que todavía no saben lo que tú irte por un campo que tú no conoces durar dos o tres meses en un monte muchachos asustados que cualquier mojito que te pasa por un lado ya tú sabes tú crees que te andan buscando por algo que tú sirve hoy en día los muchachos pónganse tu día que nadie sabe si pones los presidentes de este país bueno mi gente ya escucharon el chilling chilling de San Juan de la Mago bueno ya esperemos que les guste este video le den mucho like y comenten ahí sobre este video que les pareció este video muchas bendiciones para todos y se me cuidan como siempre para adelante y con